...esta mañana hemos realizado en Intercaza... ...la mesa de la Montería y la Real Española... ...con un elenco de profesionales del mundo de la Montería y de la Reala... ...ha participado Carmen Basarán... ...como presidenta del Real Club de Montero... ...que nos ha hablado sobre las tradiciones, sobre arte y cultura... ...y sobre la importancia de transmitir a las nuevas generaciones... ...al relevo generacional, los valores y los principios... ...de los fundamentales de la Montería Española. A continuación, Felipe Begué, de la Oficina Nacional de la Caza... ...nos estuvo hablando del acoso animalista... ...y de la normativa europea anti-caza... ...que nos está acechando... ...y la necesidad de una unión en el sector... ...para que todos, de una forma conjunta a través de la oficina... ...luchemos contra este acoso mediático que estamos teniendo... ...desde Bruselas, por todos los partidos animalistas. A continuación, Juan Ortegón, director del Instituto Andaluz de la Caza... ...nos estuvo diciendo las novedades en cuanto a la licencia interautonómica... ...las novedades que hay de cara en el plan... ...están contempladas en el plan Andaluz de la Caza... ...de cara a las licencias con los extranjeros no residentes... ...y todas las novedades que va a haber en mejora de la Montería... ...y de la reala en la comunidad autónoma andaluza. A continuación, Manuel Cabezas, que es presidente de la Asociación Española de Monterías... ...de Monterías, perdón, de AEON... ...nos estuvo hablando de la situación actual de la Montería Comercial en España... ...y de todo lo que tenemos que hacer para mejorar un poco y llevar a la Montería Comercial... ...a los precios razonables para que volvamos con la actividad normal... ...y no sea tan excluyente y a los precios desorbitados que están. Terminó su intervención cuando dio pliego de la Asociación de Realas de Córdoba... ...que nos disertó sobre la situación de la reala dentro de la Montería actual... ...y la necesidad que tienen los realeros de un mayor reconocimiento en el mundo de la Montería. Creo que fue una jornada muy, muy ilustrativa... ...donde hemos comentado la realidad del sector... ...y creo que ha sido de la grado de todos los asistentes. Gracias.